Yo los saludo a 180 metros bajo tierra, aquí en la primera maravilla de Colombia, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en donde hoy se inauguró este museo que contiene 11 esculturas sobre el relieve de las paredes de sal y 11 en bloques de mármol. Pero para que se animen a venir, les cuento más detalles de esta experiencia en la siguiente nota. En las profundidades de la Catedral de Sal, los visitantes de todo el mundo encontrarán un tesoro artístico que fusiona la fe y la historia. Te vas a encontrar un ejemplo de arquitectura brutalista, donde el concreto sale con su máxima expresión y muestra la fuerza de todo el elemento, de todo el socavón. En los pasajes subterráneos nos adentramos en la riqueza cultural de 19 naciones del mundo. Aquí hay diferentes culturas, hay escultores asiáticos, hay escultores que complementan toda la variedad de las culturas del mundo. Es súper interesante el proceso que ha llevado este templo por años. Bellísima, inolvidable y muy exitosa que sea para todos los visitantes y los turistas que vengan a esta tierra a conocer. En este proyecto museal participaron 22 artistas y los murales contienen un total de 12 toneladas de sal.